¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un grave escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Viva el fútbol! 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 ¡Viva el fútbol ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Nancy Lorraine contra el Bordeaux! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡La juega profunda! ¡La juega profunda! ¡Envío largo del arquero! ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Granmar y obra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir al fútbol, claro! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Intenta un páser vacío. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Le ponen el cuerpo para moverlo. Decide abrirla por la derecha Abre la defensa con un paso entre líneas Atención que ya le pegó Aleja el peligro por ahora Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento Gran pasa a través de la defensa La saca fuera, está allá arriba Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Ahí va solo Se la saca de encima Nancy Lorraine juega con los marcadores de punta bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Si por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso si Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido para subir, bajar De manera permanente ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Ese fue un excelente pase en profundidad Buen panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba Seguimos sin goles por el momento Abre muy bien la defensa con este pase Trata de hacerla individual Pero se la sacan Es un pase que rompe la defensa Intenta un pase vacío ¡Gran oportunidad! ¡Qué remate tan débil, Diego, querido! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado ¡Atención! ¡Le pego al arco! ¡Gol! 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 ¡Del banchilo rey! ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate fue perfecta ¿Nancy Lorraine? ¡Se pone en ventaja! ¡1 a 0, amigos! ¡Nancy Lorraine! les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Balón largo por arriba, camisazo terrible. Sin problema la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Gran pase a través de la defensa. ¡Upa! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! Después de recibir un gol, es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. ¡Upa! 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 Cocielny. Miro reloj y marca. ¡30 minutos de juego! ¡Ay! Ahí va, abre el juego hacia la derecha Abre la defensa con un paso entre líneas Le pegó nomás Ahí está el arquero Esta no es una cajada cualquiera Rechaza la pelota, bien defendido Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota Viene con pelota dominada y la pica Abre muy bien la defensa con este pase La juega profunda Cuidado que ahí va, oportunidad de gol Qué buena atajada del uno Impresionante lo del Arturo Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Quiere sorprender con el córner corto Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? A ver quién va ¿La aguantará? Dispara el arco ¡George! 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 ¡Golazo! Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Sigue el partido. El marcador igualado. Es golpe por golpe. No se sacan ventajas. Si alguno de los dos termina ganando va a ser simplemente por un detalle. Es un pase que rompe la defensa. Allí quedó en posición adelantada. Le ganaron las ansias y picó antes de tiempo. Siempre hay que mirar de reojo la posición del último hombre. Abre el juego y lateraliza el ataque. No puede hacer pie. El arquero la manda lejos. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. Linda chance de gol. Puede ser. Con todo abajo. Acaba de salvar su equipo. Pelotazo al área. Ahí va el disparo. El disparo del arquero. Nunca había una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. El rock marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante. Bastante entretenido. Con dos goles. Y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Dejaron todo en esta primera mitad. Superaron la adversidad del marcador en contra. Y al final lograron empatar. El partido está uno a uno. Nos espera un segundo tiempo emocionante. Señoras y señores, mueven el balón. Y el segundo tiempo ya se está jugando. Girondins de Bordeos estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Está habilitado. Pasó muy bien. La saca fuerte allá arriba. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Está solo. Traba, lucha y gana el balón. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Dentro al arco. Tremenda reacción. Grandes recursos. Qué buena jugada armaron. Una lástima, porque después de esa corrida va a ser un golazo. Falló en la puntada final. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Tira un pase largo al vacío. Busca el hueco. Se mete en el área. Puede estar el gol. Atención. Pelota al área. Rechaza el balón para salir del agua. Nancí Lorraine debe estar esperando que el rival llene el área con centros. Puso muchos hombres en la zona media de la defensa. A esta altura, ¿no es una invitación a que los metan sobre su propio arco? Y sí, porque descuidan los laterales. Pero bueno, supongo que es un riesgo que están dispuestos a correr. ¡No es una invitación a que los metan sobre su propio arco? Recibe el pase en el área. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Es un pase que rompe la defensa. ¡Lindo centro! Demasiado débil, demasiado frágil ese remate. Está claro que tenía la idea fija. Patear. Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse. ¡Buen pase! A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Rechaza la pelota. Bien defendido. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre muy bien la defensa con este pase. A ver Diego, ¿a vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo. El Bordeaux regala una chance inmejorable para el conjunto rival. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Llegó muy a destiempo y de manera desesperada para evitar el remate. Y no sé si el rival no demoró unos instantes para provocar el penal. Me queda la duda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Dancilorren! Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Con el corazón en la boca, eh. Marquero adivinó la intención y estuvo cerca de atajarlo. ¡Gol! 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 Y con ese gol, pasan a ganar el partido. Koscielny. El Bordeaux no ha hecho ningún cambio hasta ahora. Intenta un passer vacío. ¡Prueba! Intentaron sorprender por abajo. ¡Linda pared! La saca fuerte allá arriba. Decide abrirla por la derecha. Pasó muy bien. Le agarró genial. ¡Aquí está! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Gol! 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 ¡Aquí está! ¡Gol! 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 Se la saca de encima Muy bien jugada esa pelota Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él Decide abrirla por la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas Lindo pase que parte la defensa Nancy Lorraine aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Así lo ven, abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable Hizo muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy quedó demostrado Corta el balón y frena el avance Correctísimo Gran pase a través de la defensa Tiro libre por esa dura falta Lo entiendo el técnico Debe estar furioso Pero hay una segunda amarilla Y en consecuencia Debe abandonar el campo de juego Expulsado ¡Eso! 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 El Bordeaux está por hacer una modificación A ver quién se va Cuidado que puede terminar el gol La abre al sector izquierdo, buen pase Buena barrida, limpia y a la pelota Pica el balón, qué buena pelota le pusieron ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten Tremendo, quita en el área Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido La juega profunda ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre muy bien la defensa con este pase Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar ¡Qué impacto! Lucha por no perderla Así va Le pega desde ahí ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Fantástico lo que estamos viendo Cuando parecía que estaban contra las cuerdas Vuelven a empatar Es un ida y vuelta vibrante Ahora está para cualquiera Imposible errar ese gol La tuvo que soplar El pase gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable para definir Y desde ahí Nunca falla El Bordeaux Realiza otra modificación El partido está empatado nuevamente Este gol les dio una inyección de energía ¿Será suficiente para llevarse los tres puntos? Es un pecado perder así la pelota A esta altura Que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Intenta un pase al vacío Abre la defensa con un pase entre líneas La pelota salió Y es saque lateral Lo marcan, lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque Es que es una pesadilla para los defensores Todo el tiempo busca ganarle las espaldas No por... ¡Remata de cabeza! Viene el arquero ¡Es fenomenal! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atacar! ¡Qué calidad para atacar! Aleja el peligro por ahora Aleja el peligro por ahora ¡Gracias! Gran jugada Ahí la tiene, puede venir el gol ¿La aguantará? Impresionante disparo Uy, qué pena, estuvieron muy cerca Saca, pego en el travesario Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio La saca fuerte allá arriba No, no, no es momento de juguetear en el sector de la cancha Tienen que presionar, tienen que atacar Tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido Abre el juego y lateraliza el ataque Lo barre fuerte Forzaron, saque desde arriba Lindo espacio encontró por ese lateral Se adelanta La controla, saca el remate ¡Gracias! 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 La juega hacia adelante Lo perdía, lo empató Encontramos amigos de fútbol Cuando vuelva, cuando vuelva a vivir el fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!